Ya verás que juntaré la plata para sacar y te de bailar un día a día Hola mis queridos amigos del cuadro, aquí me encuentro en la filmación del videoclip Chica Linda y Sexy, acompañada del captador del tema, Marco Peña que nos va a platicar un poco de cómo va a estar este videoclip Pues maravilloso, gracias por estar aquí presente, gracias a todos los del cuadro Su amigo Marco Peña, el mérmero los invita porque viene un tema maravilloso Y sobre todo es algo con cumbia, algo muy muy cachondo Y muy contento de realizar este videoclip con una gran actriz y sobre todo una gran modelo Que vaya, es impresionante cómo me está llevando a las escenas Porque es algo muy cachondo, muy sexy habla de la canción Y contentísimo de estar aquí en la Ciudad de México grabando este video Ok, bueno, estamos ansiosos de saber Y cuéntanos un poco cómo nació esta idea del concepto, cómo va a estar, cuéntanos Bueno, el concepto es de que vaya, es un tema muy comercial Una historia donde todos los chicos y muchos chicos, chavos, señores de grande, todas las edades Se van a identificar con este tema porque todos llegamos a un table Donde siempre vemos a una que decimos, esa va a ser mía Y tratamos de enamorarla, tratamos de quedar bien con ella Son las chavas que nos escuchan, las que nos entienden Y por qué no llevársela a casa o sacarla de bailar Que ese es el tema de que vaya, de lo voy a lograr, lo voy a lograr Y claro que lo voy a lograr, llevármela y sacar de bailarla Sacarla del vicio y del pecado a Dorismar Wow, ya estamos ansiosos de ver este videoclip que promete mucho Y por último, ¿nos puedes cantar un pedacito de la canción? Sí, claro Y ya verás que juntaré la plata para sacar y te de bailar mullía Ya que contigo me voy a quedar Aunque de locos el cuadro nos va a juzgar ¡Chica lindicensiva! Un saludo al cuadro Saludos, abrazos a toda mi gente bonita de parte de su amigo Marco Peña El mero mero a todos los de El Cuadro ¡Ay no más! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!